¿Y tú? Ahí está Chavarria, ahí está mi baqueta, ¿me la pasas? ¿Dónde está el atril de la iluminación? ¿Abajo? ¿Ah, no? ¿No es atril? No, güey Digo, no es baqueta Ah, quita, 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 quita La perda Pola ahí, cabrón Ya está Bueno, va, entonces presentamos desde la claca, la canción y vamos recién Vámonos Va, ustedes digan ¿Ya? ¡Hola muchachos! ¡Nosotros somos el Mi Clan Escapur! ¡Estamos aquí desde la claca! ¡Represión! ¡No! ¡No! Esa puta policía Me viene a poder Con tu ideología Permitiendo al poder La gente está cansada Con esta reflexión Los yola no se encuentran No tiene su millón Desde la cloaca, perros De la policía Con tu ideología De la gente está cansada Con esta reflexión Con esta reflexión Con esta reflexión ¡Vamos a poder! ¡Vamos! 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 ¡Buenas! 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 Res! ¡ 저� grave! Boas mis Philippiams Yo! ¡ meine jaucht! ¡ son These- różne-nya! Dir Ethereum Res! ¡horailvo mis Philippiams Yo! ¡私 yaucht! ¡ dort Arrat! theirenes ¡Poligata! 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 ¡Bien, muchachos! ¡43! ¡Mitlán es capop! ¡Desde la coja! ¡Gracias! 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 ¡En el pueblo! ¡En el pueblo! ¡En el pueblo! ¡Está la destrucción! ¡En el pueblo! ¡En el pueblo! ¡En el pueblo! ¡Está la destrucción! ¡Señor! ¡Está la destrucción! ¡En el pueblo! ¡Está la destrucción! ¿Vamos a hacer este africano? ¡En el pueblo! ¡Está la destrucción! ¡Ale y super! Los gobiernos inahumanos, pasamos el puerto de la guerra Oye, tengo la libertad de la nación, cuando quizás se ha venido en el puerto Los gobiernos, los gobiernos, los gobiernos, los gobiernos, la policía En el puerto de la nación, en el puerto de la nación, cuando quizás se ha venido en el puerto Los gobiernos, 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 los gobiernos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!